Chismositos, ¿cómo están? Un gusto poder saludarlos y pues bueno, vámonos directamente al chisme porque está picante y candente. Y es que, ¿qué creen? Pues Shakira y llega al piqué cara a cara, frente a frente. Así es mis chismosos y es que después de meses de distanciamiento a causa del rompimiento de la pareja, esto producto de la infidelidad de llega al piqué hacia la colombiana, pues ambos se reunieron con sus abogados para intentar llegar a un acuerdo en la custodia de sus hijos. Y aunque se desconocen los detalles de la reunión entre Shakira y Piqué, lo cierto es que a su salida la colombiana lució muy sonriente, muy empoderada, fabulosa y con un look espectacular, acompañada de su hermano quien la acompañó en ese día. El futbolista salió sin llamar la atención y sin recibir alguna muestra de apoyo por parte de los asistentes y sin atender a la prensa, pues tras difundirse que Shakira y Piqué se encontrarían frente a frente, pues las redes sociales circulaban una fotografía donde usuarios aseguraban que esa misma tarde Piqué paseaba con su amada novia Clara Chia Marti.